Una misa en conmemoración de la muerte del estudiante Daniel Tinoco, quien el 10 de mayo cumplió dos meses de haber sido asesinado en la avenida Carabobo de San Cristóbal, se celebró en el hall de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED. El presbítero José Laureano Ballesteros fue el encargado de dirigir la homilía en nombre de los caídos y por el restablecimiento de la paz en Venezuela. Hoy hemos encomendado a jóvenes que han partido hacia la eternidad luchando en estos días en que Venezuela está dando un testimonio mundial de búsqueda de la racionalidad y de la paz. Ballesteros agregó que el Concilio Vaticano II se refirió a los jóvenes, expresando que son la mejor señal e imagen de la misma iglesia. El Papa Juan Pablo II reiteradamente defendió a los jóvenes y les dijo son la esperanza, son la sal y son la luz, por eso hemos venido a celebrar esta misa hoy, pidiendo a Dios por los jóvenes que han muerto y rogando que no se siga derramando sangre en Venezuela. Antonio Banegas, miembro del movimiento estudiantil U21 y uno de los organizadores de la misa en la UNED, dijo que buscan incentivar el sentido humano que ha caracterizado a los estudiantes unetenses. La UNED ha sido protagonista de fuertes enfrentamientos contra los efectivos militares y policiales durante los meses que llevan las manifestaciones en Venezuela. En esta oportunidad, la protesta fue pacífica y en conmemoración de quienes perdieron la vida buscando un mejor país. Desde San Cristóbal, Estado Táxico, con el apoyo de Leandro Lobo para NTN24 Venezuela, les informó Gonzalo Ruiz Arellano.